Illanes ha alcanzado un acuerdo con los Serenos de Gijón para implantar este servicio este mismo año en la capital del Consejo, en Posada y en Nueva. Serenos de Gijón redactará un proyecto acorde a las necesidades llaniscas. El ayuntamiento y los comerciantes subvencionarán el servicio. De esta manera esperan atajar la ola de robos que han sufrido en los últimos meses. Hay que mirar la realidad y por eso se habló con ellos y nos van a hacer un proyecto adaptado a esa realidad, también de núcleos. Aquí tenemos tres núcleos diferenciados, Janes, Posada y Nueva.